Bueno, estamos llegando ya al final de nuestro espectáculo. Queremos agradecerle, por supuesto, mucho a Freddy Pérez, el maravilloso guitarrista que nos ha acompañado. A Rolando Valdés, un extraordinario percusionista cubano. A todas las autoridades de este nuevo gobierno en Ciudad Obregón, nuestro querido Francisco Villanueva, muchísimas gracias. Y avisarle que tenemos algunos discos ahí, lo tienen por la consola de sonido, si alguien está interesado, ahí le pueden caer a mí. Ya no lo veo, creo que se lo voló un poquito. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a terminar con un videoclip de estos clásicos que se ponen en la televisión. Ya saben, un célebre cantante, se une con una célebre cantante, se nos da como si fueran marido y mujer, que tienen muchos problemas maritales y que ventilan públicamente para goce y el disfrute de Pati Chapo y del otro de Lorea. ¿Cómo son los chismes eso, no? Siempre esos videoclips se anuncian de la misma manera. Dos grandes de la canción por primera vez juntos en la pequeña pantalla. Él se llama Roberto Camilo y ella, Anita, dale eso. Comienza el videoclip cuando Anita, dale eso. Llega en la noche, un poco pasada de tragos, a casa de Roberto Camilo. Bueno, realmente está borracha, ebria, borracha que se cae, toca en la puerta. Roberto le abre, que vergüenza a mí en el estado que te hallas. Ella... Lo mira a él y comienza a cantar, dice Anita. Sé que es tarde, perdóname mi vida. Sé también que ando medio bebida. Compréndeme, así es la vida. Tuve que acompañar a unas amigas, dice Roberto. En la cama yo solo esperando, con los ojos hinchados de llanto. No sabes tú, como abrazo la almohada, repitiendo tu nombre hasta la madrugada. «¿Equién es él?» Es un amigo, porque te besó. Un buen amigo, y te acarició. Es un excelente amigo, porque te mordió. Es un amigo, y te desnudó. Un buen amigo, no tengo secretos con él. No seas tan subjetivo. Roberto se pasea por la habitación y al final dice Ahora entiendo mi amor y te ruego Que perdones mi llanto y mis celos Entiendo ya lo que pasa contigo Y es que un amigo es siempre un amigo En ese momento sale un tipo que está metido atrás en una recámara y dice Me llamabas Roberto, ¿qué pasa? ¿A qué tanto alboroto en la casa? Dice Roberto, discúlpenme esta descortesía Ella es de mi mujer y él es Sofía Dice ella, ¿quién es él? Es un amigo, ¿qué hace aquí? Un buen amigo, yo quiero una explicación Es un excelente amigo ¿Quién es él? Es un amigo, ¿qué haces tú? Lo que me pida, no tengo secretos con él No seas tan subjetiva Muchísimas gracias